hola amigos acompáñenos hoy en nuestra venta en el swap meet pero antes de continuar acuérdense de suscribirse y reganarnos un like, acompáñenos a 10 y se levanta así quiere las dos? la muñeca, que precio tiene amor? las muñequitas? 2 dólares, la otra? 2 dólares también quiere las dos? sí tengo dos nietos para que jueguen yo las cuido y hay que jueguen gracias ok, ya la guardo gracias esta es la 20 está bien? está bien ahí pague la idea gracias gracias te ofrezas gracias gracias es la nana que lleva el casco que ahí lo tenemos en la casa ok gracias a usted cuál? esta? sí gracias ahí lo tenemos en la caja sí ¿el iron? sí, funciona sí ¿alright? ¿quieres un bag? ¿un bag? oh sí gracias 5 dólares ¿cuánto vale? 5 dólares trae con la de esa para... ahí tiene no los dos gracias gracias que le vaya bien gracias no, 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 no no, 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 no no, no, no ¿no tienes las ruedas de entrenamiento? ¿es ruedas de entrenamiento? no esta pieza es a dólar todo aquí es a dólar y aquí es de dos por un dólar ¿cuántas piezas va a llevar? 5 llevo 5 piezas? ok una bolsita no, ¿sabes qué? ahí se las he hecho ok voy a ver si agarro no, no hay problema 5 ok que se vendió la bike oh wow 4 4 6 6 gracias 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 10 10 10 7 8 10 12 11 12 11 12 12 12 13 13 Gracias, que le vaya bien. Sí, dos dólares tiene, ¿verdad? Sí, dos dólares. ¿Con los albalices? Todo. Ok. Gracias. ¿Cómo se la vas a dar? La tres que tienes. Ya está el barato. Oh, my God, I just found an idea. ¿Cómo voy a llevar? Ok. ¿Qué es tu gluvas, mamá? ¿Qué es tu gluvas? ¿Qué es tu gluvas? ¿Por qué no traje dinero? ¿Por qué no traje dinero? ¿Por qué no traje dinero? ¿Por qué no traje el gluvas? ¿Quieres una bolsa? ¿Sí, un dato? ¿Por qué no traje dinero? Sí, también. ¿Por qué no traje dinero? Todo esto lo está muy grande. ¿Por qué no traje dinero? ¿Por qué no traje dinero? ¿Por qué no traje dinero? ¿Eso? Llévanme la bolsa. Amor, voy a regresar, le voy a llevar esta a ella. Sí. ¿Ya tomamos? ¿Ya tomamos? ¿Ya tomamos? Ajá, entonces. Venimos a entregar las dos carriolas y le ayudamos a la señora con el car seat. Ya nos pagó. ¿Cómo está? A cinco ahí de acá. A cinco, ¿ah? A cinco. Es para la ropa, ¿no? Sí, es para la ropa. Sí, lo voy a dejar en el wingado. si, la que usted guste, este de 2 por 1 dólar y este de 1 dólar ah, porque ya no hay un más grande ok aquí tengo de 1 dólar y allá 2 por 1 dólar, sobre si, por favor ok, gracias si, ventilador lo va a querer, quiere calarlo no, ok si sirve si, claro si, por favor gracias necesitas cambio o algo mi amor no, estoy guardando esto ah, ok no se, no hay nada ¿me estoy guardando? si ¿cuál? si si quítale el precio este está aquí está aquí ok, aquí va mira que te pagan el la cafetera la cafetera o qué si gracias gracias a la orden, que le vaya bien claro amor, ven a cobrarle a ella, por favor serían 2.50 ¿es lo menos? sí, es lo menos creo que es para vender y vender en la calle ¿sí? sí, de verdad estoy buscando algo para venderla te da 8, dice está bien ok, gracias ok, gracias algo que ni siquiera me dio ok, gracias a la orden cuídense mucho cuídense gracias cuídense mucho a la orden cuídense gracias gracias aquí lo voy a dejar ok sí está bien lo voy a apartar, ok ok gracias a la orden va a ayudar va a ayudar este sí está barato hay una bolsita sí ahora traigo un perfil así es fío ¿eh? gracias 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 ¿quiere gusto? no a la orden ¿puedes decir un saludo a mi familia de Guadalajara? sí, mande los saludos que quieras allá están desde acá hasta Guadalajara hasta Guadalajara qué bueno gracias a la orden ok con permiso ¿qué tal? ¿cómo están? ¿qué tal? ¿cómo están? ¿qué? ¿cual es el banco? ¿cuánto? ¿cuántos? ¿cuántos? ¿cuales los bancos? 5 dólares el que quiera tenemos este de 5 y tenemos aquel también de 5 vamos vamos ok gracias y la bolsita a ver te lo veo gracias ahorita la vamos a preguntar ahí tiene dos ok gracias hay cositas de navidad también tenemos aquel arbolito allá sí, está bonito eso se pone como en la pared por favor gracias esto es de 2 por 1 dólar y esta es de 1 dólar de acá lleva ok, de 2 por 1 dólar ¿cuántas piezas son? 4, perfecto ahí pueden ver la llevo así porque en el bar hay gente que se olvida te lo llevas pasando a 1 gracias a la orden dueñito 2 dólares gracias ¿quién es la bolsita que me da? la bolsita ¿qué es esto? 5 ok, gracias gracias ¿qué es esto? ¿qué es eso? ¿qué es eso? oye ¿qué es esto? ¿hasta dónde va? ¿cónde? sí sí, ese es el precio ¿Puedo llevarlo? Sí. Gracias. Gracias. No puedo llevarlo. ¿Puedo llevarlo? ¿Puedo llevarlo? ¿Puedo llevarlo? ¿Puedo llevarlo? ¿Puedo llevarlo? Sí. 15. Y esa parte, puedes detacharlo, para que el niño se ha más oído, puedes usar la parte delas. ¿Puedes usarlo? Sí. Sí. Ok. Ok, amigos. Ya terminamos nuestro día en el Swap Meet. Ya vamos saliendo para la casa. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima. Bye.